hola a todos bienvenidos más a otro vídeo tutorial en esta ocasión le voy a explicar cómo crear tu clave telefónica por mercantilá en línea hay dos maneras de hacerlo la primera manera es irnos en cajero automático le damos en la opción de dice gestionar claves luego la opción dice clave telefónica automáticamente el cajero le va a indicar que ingrese su nueva clave telefónica ojo muy importante su clave telefónica debe ser distinta a la clave que ustedes usan en su cajero automático o es un punto de venta también debe ser distinta a su fecha de nacimiento la segunda manera es crear la clave telefónica a través de mercantilá en línea para eso buscamos en jungling ingresemos www.mercantilbanco.com que es la página oficial del banco mercantil le damos clic en la primera opción y como pueden ver en su pantalla estamos en la página oficial del banco mercantil le dan clic donde dice mercantil en línea de personas luego debe ingresar el usuario o la llave mercantil que en este caso sería el número de tarjeta de débito y luego debe ingresar la clave de internet no la que hayas ingresó creado si usted no ha ingresado por primera vez mercantil en línea puede registrarse en aquí en la primera en esta en esta opción donde dice quiere ingresar por primera vez le dan clic y después el sistema le dan unas ciertas instrucciones en la que usted debe responder a medida que a medida que el sistema le va indicando digamos las preguntas o o cosas cosas personales no por ejemplo aquí dice en cédula de identidad usted debe colocar si es medesolano o no el pasaporte en este caso sería el número de cédula debes ingresar aquí producto mercantil le indica la llave mercantil que sería el número de de la tarjeta de débito le dan clic le dice en esta pestaña le dice no son robot responde una cierta cachar no que le dicen ahí y luego le dan continuar el sistema de verificar información verificar que todos sus datos están correctos si así le dan continuar luego le dan continuar o aceptar los términos condiciones debes ingresar una clave debe ingresar la clave temporal en este caso esta clave temporal debe debe como se llama este elegir la opción de dice clave temporal perdón enviar clave temporal que que esa clave temporal el banco te la va a enviar a través de su número de teléfono en este caso es el número celular a que usted tiene registrado está pendiente de su teléfono en la que le llega esa clave y cuando le llega la clave debe ingresar esa clave temporal y para continuar en el siguiente paso después dice registrar preguntas de seguridad en este caso usted debe crear unas preguntas de seguridad en cualquier pregunta de seguridad en la que indica el sistema en el banco usted debe elegir las preguntas en las que están disponibles debe solucionar la que le parezca debe solucionar la que le parezca la que le guste y luego debe elegir una respuesta debe crear una respuesta en cada una de esas preguntas una vez que no hayas creado las preguntas de seguridad con sus respectivas respuestas el sistema es decir que debes crear una clave si sería la clave de internet esa es la clave que usted debe acceder en mercantía en línea esa clave debe contener números letras y algún signo es decir un aterisco el signo de más de menos un esloga entre otros y también debe llevar con respecto a las letras por lo menos una mayúscula y el resto minúscula ojo muy importante eso luego debe verificar que los datos que hayan ingresado anteriormente están correctos incluyendo la clave le dan continuar y finalmente le dan clic en finalizar que ya hayan llenado el proceso una escalada haya hecho todos estos pasos puedes ingresar mercantía en línea debe ingresar como dije anteriormente en la llave mercantil que sería el número de tarjeta de débito luego le dan ehh debes ingresar la clave de internet en la que has creado y después le dan clic en donde dice aceptar luego ya estas en mercantil línea como puede ver en pantalla para crear la clave telefónica tenemos que ir en la opción donde dice es servicios adicionales como puede ver en pantalla luego le dan clic le dan clic en donde dice gestión de usuario y claves más abajo tiene las dos opciones dice clave de internet y clave telefónica le dan clic en clave telefónica en la parte izquierda tiene tres opciones elige la primera opción le dice crear le dan clic sobre él luego este resuelve unas preguntas o unos pasos que el sistema le va a indicar tu vas a acceder y vas a resolver a través que el sistema te va indicando esos pasos y luego finalmente vas a crear la clave ojo muy importante como dije anteriormente su clave telefónica debe ser distinta a la clave que tú usas en los carreros automáticos y en puntos de venta también debe ser distinta a su fecha de nacimiento si esto hago mención para así evitar errores a lo mejor a lo mejor a lo mejor no te deja elegir esa clave en caso que vayas a elegir tu fecha de nacimiento en el sistema ya sea el sistema a través de mercantil en línea o en cajero automático no te va a permitir esa clave si tiene que ser distinta a las claves de la clave automático y en el punto de venta bueno este esto ha sido todo todo este vídeo espero que haya gustado y que les haya servido este se le gustó le puede dar un me gusta a este vídeo como parte de agradecimiento o suscribirse que siempre subo vídeos de este tipo si si tiene alguna inquietud o alguna pregunta me puede hacerla saber a través de los comentarios muchísimas gracias por su atención nos vemos un pronto vídeo